¿Por qué no lo puedo fijar? Creo que voy a caer con este que tiene las antenitas No sé si ponerle un casco Vamos a dejarlo sin casco gente, para que se vean las antenitas estas Y bueno gente, pues la idea del vídeo es hacer un remake de un vídeo que ya tengo en el canal hace muchísimo tiempo Por ahí está todavía gente, creo que sí está, no estoy muy seguro si ya lo quité o lo oculté o qué le habré hecho Pero según yo ahí sigue Es un vídeo donde jugamos con un comando modificado y pues bueno vamos a hacer lo mismo el de hoy Ah bueno y la ropa es por lo del 4 de julio, vamos a aprovechar que es festivo Y pues posiblemente si lo saque el 4 de julio el vídeo, posiblemente lo suba hoy, no lo sé A ver, vámonos aquí en un carrito de estos Bueno señores, en realidad es la segunda vez que grabo el vídeo porque pues la primera terminó en tragedia gente Yo estaba tranquilo grabando mi vídeo y el tryhard de turno de la sesión me confundió con un griefer Y pues vinieron entre varios a darme la ripiada de mi vida gente Y bueno en ese punto había puesto unas reglas tan absurdas para mi vídeo que me fue prácticamente imposible defenderme siquiera Y al final me acabé desquiciando señores, como casi no pasa y pues ya Y bueno el juego tarda tanto en cargar un terrorbite que pues ya me dio tiempo de contarles esa historia Para que vean lo que me tarda a mi en cargar las cosas aquí en el GTA Yo no sé por qué a mi me tarda todo en cargar Yo cuando veo gameplays de otras personas veo que todo les va fluido Pero a mi ni el puto menú de interacción me carga, ya lo han visto en mis vídeos Y bueno señores, originalmente el vídeo era con la munición perfurante para burlarnos un poco más del Dani Porque ya saben que soy muy hater Pero pues ya la saqué y tenía 5 disparos en el cargador, era una puta mierda Y se me acabó la munición como a los 10 segundos Así que pues ya mejor lo vamos a hacer con la munición normal Y aquí está lo interesante señores, este, con comando modificada me refiero a ponerle alguna de estas miras Yo recomiendo la amplia porque me parece que tiene un poquito más de zoom, de alcance Que si le ponga la gráfica Pero bueno el caso es que con esta mirita vamos a poder fijar objetivos Obviamente estando en puntería asistida Y bueno con esa mira vamos a poder apuntar como si fuera un rifle cualquiera Vamos a ver si podemos sacar algunos clips con comando Así como los que tenía en mi anterior vídeo El reto consiste más o menos en matar a alguien que se defienda medianamente bien A ver si todavía es útil el comando Bueno la primera vez que grabé el vídeo había dicho que literal me quité todas las armas Y lo único que me dejé era el comando Así que ya se imaginarán como me hicieron Vamos a ver si podemos matar a este amiguito No es para enseñarles que... Ah no perforó Bueno se nos quedó un tiro En teoría este comando mata de un disparo a la cabeza Desde una distancia más o menos normalita Como de por aquí así Venga señores comienza lo bueno Vamos a buscarnos a alguien Este... Pero no lo voy a buscar así como normalmente lo hago O sea simplemente voy a ir por la sesión Viendo a ver quién se presta para que... Eh... vaya a probar mi comando sin mira Esa es la única regla del vídeo gente O sea solamente los puedo matar este... Con el comando o sin la mira Vean nada más la asquerosidad que es este comando sin mira gente Vean nada más la asquerosidad que es este comando A ver si no me corre el amiguito mucho Si me va a correr ¿no? Va a querer por su moto Ahí está para que vean que también mata de lejos Este nada más hay que... Cuesta un poquito más apuntar Pero también se puede Y de hecho una vez que pones la... La mira sobre el... Sobre el jugador Siento que es hasta más fácil darle Que si estuvieras con la mira con zoom Nos estamos viendo bien Grifers Vamos a dejarlo en paz Eh... Lástima que... Que no tiene tanto alcance señores O sea una metrallora de combate Tiene más distancia de... De fijado que este... Que este... O sea que en duelitos así directos Este... Si es mucha desventaja Querles jugar con un comando Así que tampoco es tan ideal ¿no? Y bueno estos jugadores pues son de papel gente Porque vean que de un disparo se me están muriendo Vamos a buscarnos este... Vamos a buscar a alguien así un poquito ya Que esté matando a alguien o así para... Para ver si le podemos jugar a puro comando sin mira Por cierto este comando siento que la mejor forma de usarlo es así eh O sea apuntando con el... Con el gatillo de disparar O sea presionamos suavecito nada más Para que la mira se nos ponga así Y siento que es la forma más este... Más facilita de... ¿Vieron? Es de las zonas ventajitas que luego si te llega a dar Traer un comando sin mira Obviamente no se lo estoy recomendando gente A nadie le recomendaría tenerlo así A menos de que sean muy muy tryhards como yo Está por aquí Pues de que se puede jugar Se puede jugar eh Obviamente para potenciarlo pues si hay que meterlo en TBS Este... Lo ideal sería ponerse un casco también para... Para poder aguantar más este... En combates así a... A mediana distancia Pero como estamos este... Demamadores con el 4 de julio pues vamos a jugar así con las antenitas estas y este outfit Desventajas de este comando señores este... Pues es que si hay NPCs cerquita del jugador este... Muchas veces la mira se te va a ir hacia los NPCs o hacia la policía o hacia cualquier mierda que se atraviese menos hacia el jugador Esa es la... La desventajita Que... Por si les da por probar esta... Este comando así sin mira este... Pues es más que nada la desventaja La otra desventaja ya les dije es que no tiene mucho alcance Es más o menos como de aquí a la pared O sea... Y la metralladora de combate te fija como desde... A ver si... La metralladora de combate fija más o menos por aquí así Por increíble que parezca la metralladora de combate Tiene un alcance que es ridículo Y pues con el comando te les tienes que hacer cargo más para poderlos fijar No es cuidado con esa opresor que viene por nosotros Demasiado tarde amiguito Ah pues vamos a matar a ese Le vamos 3-0 No sé ni quién era Pero dice que vamos 3-0 ¿Dónde está? Bueno pues si lo matamos Y con comando eh Imagina lo humillante que le aparezca al otro jugador que te casaron a esa distancia Acá está Te veo amiguito Así que te poniendo en modo fantasma Lo bueno de tener un comando sin miedo es de que por si eres auto naranja que viene ahí Van a ver que me lo reviento ¿Se ven? No es mala opción eh No es mala opción eh Si le meten un tibias realmente si se siente chetado Vamos a meterle una Bullshark ¿Ustedes lo ven o no? Ah ya lo vi Yo mucho tiempo jugué así eh Osea les digo ya tengo un video de hablando Pero ahí no hablaba sobre el comando nada más este Era un video con clips y musiquita pero Pues mucho tiempo jugué así Para duelos de sniper únicamente utilizaba el pesado y Como secundaria tenía este comando así este Así en mira Así jugaba yo antes Bueno señores Ese Rosita ya lo matamos un montón de veces Vamos a dejarlo en paz A ver este blanquito No la cagué Ahí está Vamos a ver si ese naranjita se defiende No no se defiende Obvio este comando pues no está pensado para Para pelearse así con un tryhard pro player Pero pues si este No se si son jugadores más casuals y Y quieren tener algo chetado Pues pueden probarlo A ver si les convence así sin mira Pero cuanto aguanta ese? Si Vieron cuanto me aguanto? Cuidado con el B11 Creo que viene por nosotros Vamos a probarlo con este en la playa no? Vamos a probarlo en una playa a ver si Pues ni tan de mal eh? Ni tan de mal Vamos a probarlo en una playa 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 Ya que está aquí en una playa Ya que está aquí en una playa También para testear más o menos que tan útil Puede llegar a ser el... Yo antes si me peleaba con gente desde bien lejos eh? Quien sabe como pero si les daba desde bien lejos Pininamos Vamos a ver, vamos a ver si recupero la... La práctica con este A ver si me lo ponen de este lado Ah, organización fantasma Ah, pero si me lo hice Bueno, como la rata se ha puesto fantasma Vamos a casarlo con la térmica No era ese No era ese Bueno, vamos a hacer mi entrega, gente Mercancía de garaje del club nocturno Era sin querer, quien sabe, como invité Alguien a la organización Y se unió, me consiguió La mercancía y todo Y en lo que yo Según estaba haciendo un video Y pues ahorita Ya nos entregamos y Vamos a tener dinerito, gente Tengo un video Grabado desde hace muchísimo, señores Donde explico mi forma de conseguir Dinero Pero pues como yo veo que todo el mundo Aquí es bien rata Y hace puros glitches Para sacar millones en segundos Y así, pues realmente Como que no le vi caso subirlo Porque mi método es 100% legal Así es como yo consigo mi dinero Pues no se puede entregar, no sé por qué Lo que es No, no 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 No, pero a mi si me deja entregar A ver, entregala a tu amiguito porque a mi no me dejo Ahí esta, ya no Miren, para que vean que mi amiguito si se rifo Ya me entregó las mercancías O no, no, tampoco la puede entregar Ah si, si la entregó Ahí esta señores, nos rifamos y eso que estamos haciendo Video de review del comando, no se como le quieran decir esto Por aquí no se atraviesen porque los mato Y bueno señores, pues yo creo que ya demasiado video por hoy Ya lo dejo aquí antes de que venga algún tryhard de los de verdad Y empiece a matarme Entonces pues nos vemos gente Prueben su comando sin mira, se los recomiendo muchísimo Si mi amigo el Dani se atrevió a recomendar munición perforante Pues yo les recomiendo que lo tengan sin mira